La música napolitana es la que ha dado a conocer la música italiana en el resto del mundo. Cada país tiene grandes canciones. Hace tiempo escuché una gran canción latinoamericana del compositor cubano César Portillo. Encontré una gran similitud con la melodía napolitana. Por esto pensé rendirle un homenaje a la música haciendo una versión de esta canción en la lengua en la que sueño y en la que pienso. De la primera vez, uno su Dios, que juega la canto, se llama Contigo y la distancia. Contigo y la distancia. Contigo y la distancia. No, 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 no. No, 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 no. Los Angeles y tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!